y bueno vamos a ver que onda este party que ya se termino entonces que paso che? me ha hecho la foto de mi galada, si se lo informa de beauty se termino todo? hijo de puta! como es problema? ahora what the fuck? sorry no te vi estan todos chileando ahi firmando o sacando fotos? estoy por sacar una foto a quien a mi? vos queres una foto? saco una foto de esto el guacho tiene razon vos queres una foto? fin cumpleaños flor ahi vengo ahora ahora vengo no 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 me pueden acabar la filmacion lo siento chicos los quiero pero entonces yo hago que onda? ay por que? hijo del cubo voy a ver el party no te la de de me ok dejame verlo yo te he dicho ver cuando llegue ay sorry cuando llegue mar mariana? si perdone como que le paso a romana? yo no se se lo juego? vos vos seguis aca? marijano llega al puto tang de mierda llamaste de nuevo? que? llamaste de nuevo? estoy llamando no tiene que te vaya no tiene que se quede todos quieren que te quedes pero ella se tiene que ir quedate por que te vas a ir? no yo te doy permiso yo te doy permiso que hace boludo? como anda eso? todo bien boludo? tranquilo me sacaste foto? a mi no queres que te saque una? no boludo ahora no porque estoy hecho verga mas tarde si ok dale mas tarde si estoy hecho verga si ok dale así no? no si no no? todo bien? take a picture with me and Eliana ok dale come bueno chicos aca se termina la filmacion pero quizas no oh my god wait we are going to take a picture ok esto lo que pasa cuando te emborrachas hay que tener cuidado las chicas se van a matar las chicas se van a matar ok